¿Qué es la jornada de opinión cooperativa? ¿Qué es la jornada de opinión cooperativa? Hay proyectos fenomenales que se están haciendo desde el sector cooperativo, apalancados también de las cooperativas de ahorro y crédito. Esto es un esfuerzo que lleva muchísimos años y que cada vez se está fortaleciendo para el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestras regiones. ¿Qué es la jornada de opinión cooperativa? También hacemos capacitaciones con cada una de las cooperativas, también les proporcionamos unos mecanismos a través de productos y sistemas para el manejo de sus riesgos de liquidez. Tenemos un aplicativo de inteligencia de negocios donde usted puede consultar su cooperativa, cuenta con un seguro de depósito, dónde se encuentran en las regiones de las cooperativas, dónde hay oficinas, dónde faltan cooperativas, a cuánto ascienden los depósitos, a cuánto ascienden los activos de las cooperativas escritas. Trabajamos también con los gremios para ir mejorando como asegurador de depósito para poder fortalecer al sector cooperativo. Ahora trabajamos de la mano también con el grupo bicentenario en todo el crédito de economía popular porque queremos llegar, que lleguen las cooperativas, aquellas personas que nunca se les ha otorgado un crédito. Y son las cooperativas las llamadas a trabajar con nosotros para poder seguir construyendo un país. Gracias.